Bien, nos pegamos nosotros, que estamos con Norberto Briasco. Bueno, te preguntaba recién, ¿picado el partido adentro o normal lo viste vos? No, no sé si picado, se metió un poco, se corrió y la verdad, un punto que sirve. ¿Y cómo fueron viendo el arbitraje en general a lo largo del partido? No, la verdad no hablo de eso. Hicimos un trabajo colectivo muy bueno, la verdad, se hizo lo que trabajamos, así que a seguir trabajando para el día lunes. ¿Venís viendo a un huracán que se viene sosteniendo en juego? Sí, estamos sacando resultados importantes, no nos están convirtiendo, eso es muy importante para el grupo, así que a seguir trabajando. ¿Qué es lo que cambia cuando se va un entrenador y llega, por ejemplo, en este caso, a Puzzo y empiezan a darse ciertos resultados? No, no sé si cambia algo, la verdad, con Juan Pablo trabajábamos de una excelente manera, quizás no se dieron los resultados que esperábamos, pero bueno, ahora están saliendo resultados, así que contento de por eso. Lo elegimos a Silva Figura, ¿está bien? Sí, la verdad, atajó varias pelotas importantes, así que contento por él. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.